hola buenas noches bienvenidos a una nueva hot y aventura de su amiga de bonita de monterrey ya saben bueno amiguitos en esta noche no podía faltar el videito ya saben para no perder la costumbre y para no este pues dejar los tantos días sin sin mis historias ya sabes sin mis anécdotas sin mis vivencias oscuras de mi pasado tenebroso como broso el tenebroso jajaja ya no me está gustando mi rita me rio como que muy santa claus muy así a lo mejor me van a contratar para la risa de santa claus y todas de que jojojo bueno x en esta noche yo les quiero contar una historia una anécdota de algo que me pasó ahí en mi pueblito este ya ven que yo les cuento de que a mí casi no me gusta tomar mucho pero en aquellos tiempos me tomaba para mí seis o siete cervezas era mucho o sea me ponía bien borracha como quiera de voladita y ya saben que mujer borracha pierde la cucaracha y pues yo la verdad estaba media gacha pues no perdía la cucaracha así que no tenía miedo entonces este recuerdo que yo acababa de llegar a mi casa con mis papás era fin de semana y dije sabes que deban y es fin de semana tus papás se duermen temprano ya saben señores de rancho que se tienen que dormir y están descansados para cuando cante el primer gallinazo pues ya se levantan hechos madre y se ponen a tomar su cafecito bien rico y todo bien padre y yo pues la verdad como no estoy acostumbrada dije no deban y tú hasta que cante el gallo pero del otro día porque o sea tú te tienes que desvelar tienes que irte a divertir con tus amigas que ya tienes muchos sin verlas entonces ya me puse guapa me fui a casa de mis amigas en la zona que no es cierto si están más listas que un calcetín les dije a ver niñas qué onda que se va a hacer hoy me dice no pues es noche de chicas y nos vamos a ir de 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 fiesta porque este el cuerpo lo reclama el cuerpo lo pide aunque les dije perfecto entonces estamos en el mismo canal así que vamos las chicas no pues ya se ponían bien guapas y todo este nos íbamos a un varecito de ahí del pueblo porque pues la verdad ya les he dicho que en mi pueblo no hay discos ni nada de eso ni antros hacen discos de repente privadas así este la gente pero normalmente son puras cantinitas y varecitos entonces este no pues ya nos fuimos bien padres y ya ya saben yo andaba este como desatada porque pues yo tenía mucho sin ir siempre duró a veces hasta unos seis o siete meses sin ir a veces a veces duró hasta un año pero en esa ocasión no me acuerdo cuánto tiempo tenía total que yo tenía muchas ganas de ver a mis amigas como siempre cada vez que iba las quería abrazarme las quería comer porque las extrañaba siempre ok bueno entonces este ya llegamos a un varecito y ya nos pusimos a tomar ahí a chupar tranquila ya saben las tres cotillas así bien bonitas en plan de de cucas de morra este y de a los chicos pues como ya en el pueblo éramos conocidas entonces éste no faltaba el que nos llevaban tecatito ángeles muchachas todas de tomar ya de los muchachos y luego mandaban otro y otro ya lo último ya nos mandaban caguamas pero bueno pues ya éste a lo regalado no se le busca lado ya saben hay que ser egoístas entonces éste pues ya la de valía nada emprendida y la de venida de quería algo más fuerte algo más salvaje algo más atrevido les decía chicas saben que vámonos a la zona y me decían si vamos entonces estás de cuenta que ya no nos salíamos del barrecito como a la una de la mañana buscábamos algún chico guapo que nos diera un aventón y pues ya saben que nos falta el que nos quiera dar a nosotras este y luego pues ya nos íbamos llegábamos y empezamos a bailar y todo bien padre esté ahí a mirar hombres y a saludarle a las muchachas que trabajaban ahí porque también nos conocían entonces a nosotros por por ser chicas como éramos pues no nos dejaban supuestamente no nos dejaban este a irnos ahí con los chicos pero pues nosotros ni queríamos o sea la verdad yo iba yo cuando iba yo iba en plan de divertirme de bailar de desestresarme de cansarme de andar este moviendo el bote de caminar de andar con mis amigas de reírnos de llegar bien pedas en la mañana a la casa cayéndonos de borrachas y con mucha risa y mucha alegría o sea la verdad esos momentos eran los que disfrutaba yo cuando cuando tomaba pero pues ahí ya sé que hay cosas más bonitas que que se pueden disfrutar y que se pueden hacer no necesariamente tomando y que también lo puedes pasar así sin necesidad de tomar pero bueno en ese tiempo yo me gustaba tomar un bueno entonces este pues ya recuerdo que estábamos ahí en el parecito bien padre y luego este de repente estás que se desaparece una la primera dije yo no está ya no viene no viene no viene y no pues no vino se ha de venido con un pelado dije ay no pues ya sigo chupando tranquila aquí bien padre escuchando la musiquita porque ponían muchas de sonoras y de repente ponían así otra que otra otra que una que otra cancioncita movidita y pues ya andaba la deban ahí prendidita bailando en medio de la pista y todos mirándola y todo así como que ya está aquí en esa así bien padre no pues ya andaba yo este proyectándome a todo lo que da y de repente mi otra amiga como a la hora se desapareció también dije yo qué está pasando me las están robando los tonis o qué pedo o ya es el fin del mundo y se están yendo allá con dios dije ay no sé no sé pero tú sigue bailando de venir que cuando ya te llegue tu hora ya tendrás que desaparecer también no pues ya este lo único que me pasaba por la mente era de que se ha venido con algún chico que les haya gustado y todo porque pues la verdad ellas nunca se aburrían de andar ahí bailando ni nada entonces este dije yo no pues ni modo no me voy a agüitar aquí me quedo solita todos para mí y yo para todos y ya seguí bailando bien a gusto bien padre hasta que ya dije ay no ya mi cuerpo ya no aguanta ya me quiero ir para mi casita bien padre y de esas veces que tenía aunque anduviera bien borracha y aunque anduviera bien cansada tenía muchas ganas de caminar de hecho de ahí del lugar de donde andaba bailando hasta la casa de mis amigas eran como unos dos kilómetros y hasta mi casa eran como tres kilómetros por todo el pueblo se caminando pero este dije yo no no me importa yo tengo ganas de caminar que tiene y en esa ocasión yo tenía ganas de caminar eran como las tres y media de la mañana tres yo creo que eran como las tres de la mañana entonces este ya me fui caminando bien padre estaba el airecito bien rico y yo disfrutando de mi pueblo y todo decía yo ay qué rico se siente andar por acá este y luego ya iba nomás recordando con los chicos con los que había bailado y todo total que ya iba llegando por donde vivían mis amigas y dije yo ahí llegaré dije ay no porque si están con algún chico y todo voy a ser mal tercio este con la que esté y pues mejor me voy directo para mi casa total que me pase derecho entonces era una carretera y a la orilla había unas cuantas casas y para el otro lado había un monte había mucho monte mucho monte mucho entonces estaba muy sola la carretera y estaba oscuro entonces yo iba caminando bien padre y yo pues confiada porque dije pues es mi pueblo todos me conocen conocen a mi familia bueno no todos me conocía porque no me quería ahí entonces yo cuando llegaba llegaba como una desconocida como la nueva como la turista como la extranjera como la más guapa ay no es cierto no si hay chicas guapas ahí en mi pueblo así hay chicas trans que están bonitas la verdad este bueno total que ya iba yo caminando este en eso se paró un carro y este se paró un carro y traía la música todo lo que da a todo volumen este y eran muchos chicos eran como unos 6 o 7 chicos porque era un carro grande entonces este se pararon y luego me dice no quieres un ride y yo hay no gracias le digo quiero caminar la verdad ni se me produjo porque la verdad este eran como siete chavos andaban pedos dije yo no 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 yo ya me la sé cómo actúan estos hombres cuando andan borrachos y cuando andan en celo dije no de van y no te atrevas entonces de cuenta que no le dije no entonces no me hicieron caso y siguieron insistiendo ándale que no sé que yo no entonces ya saben que no falta el desesperado mamoncito que le dice a los demás hay sube la web sube la sube a la fuerza y los demás sí sí empezaron todos a seguir el juego y luego yo me empecé a asustar dije no dije pues aquí no puedo correr para donde corro y que si corro para el monte pues esté ahí me van a atrapar inmediatamente si pido ayuda en las casas pues me van a decir no anda borrachas está loca entonces dije no que me puede pasar entonces de cuenta que yo les dije ay no chicos ya yo me reía y todo les digo no sean así que no sean feos pues no le digo ya aquí vivo aquí ya voy a llegar y pues la verdad es que los chavos no me reconocieron no sabían quién era entonces éste dice no no súbete ahora de que no sé qué lo dije ay no entonces se bajaron se bajaron este separaron estacionar en el carro me lo atravesaron y luego éste se bajó uno ya saben se baja este uno el más picudillo y me agarra del brazo y empiezo a forcejear yo entonces haz de cuenta que le digo no le digo no entonces yo siempre he dicho cuando ese tipo de cosas pasan tú no debes de si ves que no la llevas de ganar pues debes de como quedarles por su ladito a ver qué se te ocurre entonces como mismo ocurren en el aire no sé por la verdad se los juro que la mayoría de las veces de las que me he salvado de que me hagan algo es porque siempre les doy por su lado a los méndigos pelados y este y al último terminan haciendo lo que yo les digo y este y es de la manera que yo este puedo librarme pues en esa ocasión la verdad iba a estar difícil entonces de cuenta que ya le dije yo al chico le dije ay no le dije dije no no dije para que me subo dije para que me subes le dije mira mejor vamos a cotorrear el que traen cerveza y los nuevos que si aquí traemos que traemos cheve que no sé qué sobres súbete y lo digo no mira vamos a hacer una cosa mira que se baje uno y este y lo ya me chequea del más al que se veía más pedo y más mencito y este y ya lo elegí yo le dije mira que se baje él le dije entonces nos metemos para allá para el monte porque había una brechita y que nos metemos al monte y luego ya y éste nos ponemos a platicar y pues ya y lo que se dé chicos así bien padre les bailo y todo y éste bailamos así bien padre y si quieren me encuentro yo estoy ofreciendo el estado dije estos pelados ahorita van a ver entonces de cuenta que dijeron no pues sí dije o ni modo pues igual si ya no me puedo escapar o algo pues ya ni modo tendré que hacer lo que ellos digan entonces ya no se bajó el chavo el que yo elegí y luego se me queda mira mira como tontito como que bien enamorado haber dicho ahí está chica super estrella donde salió entonces de cuenta que ya estaba bien y luego ya disculpen es que me entró una videollamada de mi novio que no sabe que estoy grabando este y luego ya pues ya este los chavos se fueron en el carro se adelantaron así poquito y luego ya yo me fui con él con el muchacho y lo le digo yo ay chico le digo este son buena onda tus amigos los conoces y lo dice no así no hay problema no te preocupes no te van a hacer nada tú nada más baila y cotorrea y todo dice no no lees tú sígueles el juego me dice el chavo dice ahí estás muy bonita y que no sé qué yo ay gracias le digo tú también estás bien guapo le digo de dónde eres cuántos años tienes cómo te llamas ya saben yo coquetándole al chico para que más emocionado entonces de cuenta que los chavos se fueron por la brecha y como yo vi que es que este niño era bien accesible le dije ahí sabes que dije vámonos aquí por el montecito entonces ya me metí por el monte y la verdad como yo traía zapatillas este la verdad nos metimos por el monte pero por ese monte ya había caminado muchas veces con mis amigas donde salíamos así a pasear entonces de cuenta que lo que hice fue de que cuando ya estábamos en el monte y como el chavo y andaba bien pedo los otros ya estaban estacionados esperándolos y estaban bien cerquitos de ahí o sea donde nosotros andamos caminando estaba como unos metros nada más que estaba el monte nombre que que le digo al chavo sabes que le digo este espérame es que me enterré una espina y me hice así tontita me hice tontita me agaché y que le corro por todo el monte nombre me fui corre 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 y este y luego el huerco corrió detrás de mí y empezó a gritar se está escapando el jota se está escapando y nombre todos los chavos empezaron a aventar piedras me aventaban piedras yo no más sentía que caían piedras por acá y piedras por allá dije ay no dije una sola piedra que me de aquí voy a caer vendida como gallina descalabrada o no sé como que dije aquí los pelados me van a hacer trizas dije no de van y de van y corre 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 zapatilla poderosa zapatilla mágica sálvame no pues yo me fui echa madre a como me acordé de las vereditas y de los caminitos y todo este ahí va la de van y corre corre en serio bien borracha y haz de cuenta que no ya después de un rato llegué toda raspada con este porque traía este ropa chiquita toda raspada llena de sangre donde las espinas me arrastraron las piernas y los brazos y todo porque eran árboles con espinas entonces de cuenta que llegué con mi amiga y le dije no hombre le dije ábreme la puerta rápido rápido y sé qué pasó y digo nombre es que me escapa unos huercos que me querían subir a la fuerza le digo todo por no llegar a tu casa y quedarme y vienen correteando me hicieron correteando hasta allá por donde vivía mi amiga pero pues la verdad ellos no miraron donde me metí entonces de cuenta que no pues ya la verdad ya me escondí yo ahí escondete y si llegan a venir algo ya abro la puerta y ya les digo que es eso menos y total que no no llegaron pero sí ya que gritaban pero gritaban un chorro de cosas bastante bastante nombre estaba bien asustada dije chino hombre de la que me salve esto si estaban locos entonces de cuenta que ya mi amiga este estaba ahí con un chico con un amiguito de ella y todo ya nos ya me hicieron un campo ahí en un en un silloncito y ellos ahí siguieron acostaditos bien padre y ya y me quedé a dormir y en la mañana siguiente les dije a mis amigas saben que acompáñenme este a mi casa y ya me acompañaron y ya me fueron y me dejaron y ya este ya se regresaron y todo bien padre pero la verdad este la verdad si he pasado muchas aventuras unas bien feas otras no tanto pero la verdad sí de que de que me he escapado y yo de otros no me he escapado tan fácilmente o sea no no he salido bien librada y pues esta ha sido otra de mis aventuras que me ha de lo que me ha ocurrido por andar este yéndome a altas horas de la noche y borracha aunque sea en mi pueblo este igual como quiera pues los hombres son canijos donde sea aquí en china entonces hay que tener mucho cuidado bueno amiguitos este esta ha sido la historia de la noche y ahora quiero mandar un saldito un saldito saldito salditos dice dice perla torres dice saludos a matamoros y un saludo para jason el amor de mi vida que esta semana le diré que estoy embarazada y felicidad esta morcita enhorabuena hay qué bonito yo sé que a tu amor este jason le va a dar mucho 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 gusto de enterarse de que tú perla torres le vas a dar un hijo muchas felicidades un besos un saludo para el señor arturo para valentín y creó un beso un saludo para mi amiguito jaime trejo un beso un saludo para dylan segura besitos para luisa rodríguez nueve sitios para genaro parral un besos esmeralda gutiérrez nueve besos mónica martínez nueve besos cristian mollota nueve besos para pedro hernández una para marco chávez y para juan dime 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 tú este bueno amigos esta ha sido la historia de hoy y mañana les voy a contar algo que me pasó este que cuando le pedí ray a un a un trailero y luego es que nos paramos a dormir en algún lugar y les voy a contar la horrible experiencia que me tocó vivir se los juro que está de nervios la verdad no se lo deseo a nadie y bueno los espero mañana con una nueva historia descanse les mando muchos besos ok ahora sí voy a atender la videollamada de mi esposo y el gusto de mujer